¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Por supuesto, no estamos jugando al Mario Kart ni muchísimo menos No me jodas que han baneado a Kaiz, tú Hostia puta, ¿cómo puede ser que hayan baneado a Kaiz? ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que han baneado a Kaiz? Hostia puta, tío Hostia puta, tío Esta escopeta no la tiene nadie más, ¿no? En defensa ¡Oh! ¡La tiene Goyo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡La tiene Goyo! ¡Es verdad, tú! Volando y mira, con las mismas miras Con los mismos accesorios ¡Sí, señor! ¡Hostia, se han salido todos de la partida! ¿Pero esto qué coño es, tú? ¡Hostia puta! ¿Pero esto qué coño está pasando en este vídeo, tío? Bueno, pues nada, chavales Yo lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual Porque yo creo que es como... Yo qué sé, ¿sabes? Tengo que hacerlo, tal Aparte, está pasando de todo Me gusta, ¿vale? De hecho, mira Vamos a ganar este 2 para 5, ya os lo digo Bueno, amigos, hoy, amigos, amigas Como bien podéis ver en el título del vídeo Vamos a hablar de este bufeo que le han hecho Que le han hecho a la escopeta de Goyo En este caso, de Kaiz Que tiene un nombre muy raro Es TCSG12, diría Esta escopeta Que hace, eh... Cuestión de menos de un año Era una de las mejores... No de las mejores armas del juego Pero sí de las mejores escopetas del juego Porque esta escopeta Era como la de Vigil Como la de... Como la Boss SG Que era una francopeta, ¿vale? Es... Era literalmente un francotirador Pero en escopeta Y claro, hace 4 o 5 meses Dejadme abajo en los comentarios La fecha exacta Si vosotros os acordáis O qué más le hicieron a esta escopeta Le hicieron un nerfeo Que lo más importante que le hicieron Dentro de ese nerfeo Fue una reducción de daño Una reducción de daño Voy a matarlo, ¿vale? No, si no Ok, si no me voy a poder entrar ¿Vale? ¿Vale? Ok ¿Qué coño hace, bro? No pierdas la fuerza por la boca Debo estarla peleando ¿Vale? Un segundo Si tranquilo, si yo no te voy a pelear Si tranquilo que yo a ti no te voy a pelear Ah, no, estamos los dos aquí Estamos los dos en el bridge Uno la peleando y otro sin la pelear Diría, ¿eh? Bro, ¿puede ser que tenga unos pitos? No No, no tengo unos pitos Tío, qué puto pesado el del puto rappel Qué puto susto el puto ahí Bro Nah, no le voy a pelear, ¿eh? El tío es lo que quiere, tío Eres tu atacante, hermano Yo soy defensor, ¿sabes? No te voy a pelear ¿Qué coño hago? Me cago en mi puta madre Soy más malo que La tenemos, bro Hazme caso Míralo, tengo uno cerca, lo mato Bueno, no me he matado Ah, escucha, tenemos uno en la puerta a la izquierda Y otro haciendo rappel La rappel literalmente no va a hacer absolutamente nada De hecho, mira, me voy a tumbar Me he matado a toda la polla Vale Es que puto puse la cali No me lo puedo creer Ya se ha bajado, pero no es mal Vale El último atacante G, 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 G ¿No? Te puse por Prince, el cabrón ¡Vamos! ¡No me he matado, hermano! ¡Hasta puta, tío! Bueno, pues amigos A ver, os cuento El nerfeo que... Bueno, el nerfeo El nerfeo que hizo que esta escopeta pasase de ser una escopeta 100% utilizada 100% utilizada por Kaid Y en este caso por Goyo Que creo que en su momento no la tenía Goyo Fue el daño que tenía El problema es que hace unos cuantos meses Este arma recibió un nerfeo De daño, principalmente A día de hoy tiene 63 de daño Antes tenía 80 y largos 83, 80 y pico Dejadmelo vosotros abajo en los comentarios Y, en este caso Le han hecho un bufeo El día 18 de octubre, hace unos días Para esta temporada Brutalsuar Que ya está disponible para todas las plataformas Le han hecho un bufeo Que le aumentan la capacidad En este caso Bueno, le aumentan las balas En general No le aumentan la capacidad por cargador Esto quiero que abajo en los comentarios Me lo dejéis vosotros Porque Antes 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 de recibir el... Tipo Antes esta escopeta tenía más balas por cargador ¿Verdad? Porque 11 balas por cargador Me parece algo Muy pero que muy poco Yo No he utilizado mucho esta escopeta Incluso cuando estaba en su mejor momento Porque siempre me gustó utilizar la AUG Si que es cierto que obviamente antes Pues te rentaba muchísimo más utilizar esta escopeta Y fundía mucho ¿Vale? Eh... A día de hoy No se utiliza tanto Se utiliza más la AUG Por eso le han hecho el bufeo este Que os estoy comentando Para que a lo mejor Pues bueno Se tenga un poco más en consideración Este... Este arma Y... Eh... Pues lo que os comento ¿No? Antes Eh... Como digo Eh... Tenía mucho más daño Y creo que tenía más capacidad por cargador El bufeo que le han hecho Ha sido que le han aumentado las balas Y ya está Ahora creo que tiene ciento y pico Antes tenía menos Y ya está Simplemente le han hecho eso La cuestión es Amigos ¿Crees que este arma Podrá estar en algún momento Obviamente sin que le suban el daño Que tenía antes A lo que... Tipo Lo que era antes este arma ¿Podrá llegar a lo que era antes? Porque estamos hablando De una de las mejores escopetas del juego Estamos hablando de una escopeta Que siempre se elegía Cuando se jugaba con Kaif Antes que por supuesto la AUG Y que a día de hoy Ha pasado a ser todo lo contrario Yo creo Bajo mi punto de vista Entonces claro ¿Vale metéis eso, no? ¿Pensáis que este arma Podría llegar en algún momento A lo que fue en su día? No ¿Por qué? No, yo creo que al final No va a llegar nunca Tipo a lo que era antes Ni de coña Ni de coña va a llegar A lo que era antes Yo creo Porque Joder Es que lo de antes Era una puta barbaridad Quiero decir Una escopeta con 80 de daño Creo que tenía ¿Sabes? Era una escopeta que encima Reventaba a larga distancia Tenía 80 y pico de daño ¿No? Entonces pues claro Es lo que os digo, ¿no? Era una puta barbaridad Bueno Vamos a votar aquí La Twitch es un poco pushy Mi colega, ¿no? ¿Vale? Solo está vivo uno de los atacantes ¿Dónde está mi colega? Que tengo uno en la ventana Lo tengo fuera Bueno Entonces yo creo que Para que este arma Se utilice tanto Como se utilizaba antes Directamente lo que tienen que hacer Es subirle el daño Y ya está, ¿no? Pero creo que está bien así De verdad Es que antes estaba rota ¿Vale? Antes era una escopeta Que no tenía ningún tipo de sentido Como por ejemplo Siempre me ha aparecido La voz SG La voz SG No tiene nada que ver Con esta escopeta Estamos hablando de una escopeta Que tiene una cadencia muy buena Entre tiro y tiro Es una escopeta brutal Pero claro Estamos hablando de una escopeta De la escopeta de Kaiz ¿No? Que tenía una cadencia brutal Que tenía un daño brutal Que tenía miras De larga distancia Era una puta barbaridad ¿Can you give me Goyo? Please ¿Me lo dejará? No creo, ¿no? No me lo voy a dejar No, thank you Estamos hablando De un operador Que antes un arma Era buena en todo ¿Vale? La voz SG Es una bazocia Pero sé que es cierto Que también mata A muy largas distancias Pero es una bazocia Comparada con Con la escopeta de Kaiz No tiene nada que ver ¿Vale? Son escopetas Completamente diferentes Lo único en lo que se relacionan Es que a larga distancia Matan A día de hoy A la escopeta de Kaiz Le cuesta muchísimo más Matar a distancia Y más con silenciador Por ejemplo Bueno Miento El silenciador a día de hoy No quita daño Entonces Pues bueno Ni aumenta el retroceso Ni hace absolutamente nada Entonces Pues eso Realmente es lo mismo ¿No? Pero ¿Me entendéis? A lo que os quiero decir ¿No? Que al final No creo que llegue nunca A lo que era antes Porque tío Yo creo que al final El punto De que esta escopeta Vuelva A ser Top 1 Indiscutible Yo creo que es el daño ¿No? Y no creo que se lo suban No creo que se lo suban nunca más Porque sería absurdo ¿No? Que una escopeta A largas distancias Con una mira 2.0 Tenga Tanto daño Como tenía Como tenía antes ¿No? Joder hermano ¿Cómo no le he metido cabeza directa tío? La madre que me parió Tío Joder Machuquera reflejos de mierda Be careful sight Ya Ay ¿Cómo no le he metido cabeza directa tío? La puta no Campeando atrás tío ¿Será Pushi? 1HP back ¿Qué puta Pushi bro? ¿Qué es? ¿Qué es el este? ¿Qué cojones? Help Nada está jodido los dos Lo han hecho muy bien Con el tema de la cea de abrazo Lo han hecho Lo han hecho muy bien Con el tema de la cea de abrazo El tío este lo ha hecho muy bien La verdad Lo ha hecho muy bien Las cosas como son Lo ha hecho muy bien Entonces bueno Lo que os digo Obviamente le han hecho este cambio Para que a lo mejor Se tenga un poco más En consideración Porque yo creo que A día de hoy Esta escopeta Se utiliza muy poquito La verdad Se utiliza muy poco Yo por lo menos siempre He preferido utilizar la UG Pero ahora más Obviamente Y Y eso La verdad Es simplemente eso ¿No? Os quería preguntar eso Si pensáis que De alguna otra Otra forma Esta escopeta Sin tocar el daño Sin subirle el daño Puede llegar O pueda llegar en un futuro Con cambios que le hagan A lo que era antes Es que lo que era antes Era absurdo Tío Es que no puede Como una escopeta puede matar Como una escopeta puede tener 80 de daño Eso es lo primero Como una escopeta puede matar A tan largas distancias Y cuarto O tercero Lo que sea Como una escopeta puede tener Miras de larga distancia Con el daño que tenía Con el alcance que tenía No tiene sentido No tiene sentido Es que no hay por donde lo cojas Sabes lo que te quiero decir Con la cadencia que tenía Porque es una escopeta Que tiene muy buena cadencia ¿Sabéis? Pero bueno No sé A diferencia de la voz SG La voz SG de Vigil Es una putísima mierda Por lo que tarda En este caso En recargar Por lo que tarda En disparar Dispara dos balas Recarga Dispara dos balas Recarga Es una escopeta Bastante imprecisa Con poco daño Pero bueno Yo que sé La verdad Yo que sé Vale Me he pillado un ace No sé por qué me he pillado un ace La verdad Hay que ver cuidado Porque esta gente Dime que lo he tirado bien Sí, ¿no? Vale Joder Full moon dead Tío Qué putos pringados Tío Qué putos pesados Tío Revienta el moon Que no Que no Que no Eso es Que no me va a matar Oh, qué pena Tío Qué pena Hermano Vale Tengo una esta Ojo el C4 Vale ¿Pero qué me mata, bro? ¿Qué me ha matado? ¿Pero cómo me ha matado este? Es imposible que me haya matado este Lo estoy haciendo prefer Todo el puto rato ¿Pero cómo me ha matado? Es que no tiene ningún sentido, tío Lo cojas por donde lo cojas ¿Cómo me ha matado esa persona, tío? Le estoy disparando Es imposible Me he quedado encima Eh... Tipo de pie No sé, loco Te entiendo Y lo fácil que es Literalmente Tirar un pepado arriba Romper la puta mira No romper la puta mira Sino tirar simplemente Un pepado arriba Y ya está, tío Lo que pasa es que no lo había visto, ¿no? A lo mejor Yo sé Quitarme los botes, tío Y tirarle un ex a eso Y ya está, ¿sabes? Pues esta partida se nos va a complicar Yo creo en ataque, ¿eh, chavales? Yo creo que sí, tío Os lo voy a hacer, claro Yo creo que se nos va a complicar La verdad Porque esta gente Estuvo un poquillo argarillos Digo los del otro equipo Así que veremos a ver cómo Cómo está esto, la verdad Cómo se presenta esto, ¿no? Pero bueno Vamos a ver si lo podemos cerrar Yo espero que sí Ojalá Esta gente se haga el 2x4 Sería increíble Y... No creo que se lo hagan Las cosas como son Confío en estas La verdad Pero... Pero bueno A ver, vamos a ver qué acaba pasando Es que claro Es que sin drones Y sin nada Es que te vas a comer una mierda Como una casa, ¿sabes? Bueno Te va a picar el otro por pitos ¿Qué haces, amigo? Madre de Dios Madre de Dios El otro día Coge un chaval Y me dice Coge un chaval Y en lo que me trae Me dice Porque suelto Y yo, claro Veo al tío Que está jugando Y yo, vale Este es nivel bajito Tal, no sé qué Y yo, vale No me voy a poner a tal Porque es nivel bajito Sin más Eh... Coge Y me pone un tío En los comentarios Es que vaya puta vuelo En 95 años Es increíble La verdad Coge y dice Sí, sí Pero tú Estás criticando Diciendo Que es un nuevo jugador Dime tú Que una persona es nueva Jugando a un juego De hecho Si digo eso Es para Más motivos todavía Me das para no criticarla Porque obviamente Si es un nuevo jugador ¿Para qué la voy a criticar? ¿No? Entonces, bueno Me suelta y me dice eso ¿No? Eh... Criticas al pavo Diciendo que es nuevo jugando Pero sin embargo Tú estás Eh... Muerto Mirándolo Eh... Mirándolo jugar ¿No? Como tal Y dije, tío Es que de verdad La gente tiene muy pocas luces Tío La gente tiene muy pocas luces La verdad No, no, no le llega la sangre a la cabeza No, 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 no No les llegan las neuronas Para pensar Es increíble ¿Sabéis? Pero bueno Eh... No pasa nada, amigos No pasa nada Es lo que hay Eh... Vale Vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué? Eh... ¿Dónde van a ir? A ver Han ido a taquillas Yo creo que van a ir a la cocina Tío Nos la jugamos Y nos ponemos un fuce, tío Es que como tengan un pulso Y me van a joder, tío Como tengan un pulso Y me van a joder, tío Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo Vamos a tomar guitarras Eh... Y vamos a intentar tomar toda la zona de arriba Se van a cocina finalmente Y podemos hacer algo, ¿vale? Porque si no va a estar... Va a estar complicado Va a estar complicado Entrar a cocina Sin ningún fuce, lo que sea Que esté en ese caso Eh... Moviendo a los... A los defensores, ¿no? También te digo Si no hay nadie que literalmente Esté en las puertas O en las ventanas Eh... Va a estar en VIP Hostia, que zona de mierda, ¿no? Un poco zona de mierda esta La verdad Escúchame lo que te voy a decir Yo creo que me voy a meter Por cachimbas, tío Y les voy a abrir La zona esa, tío Con un puto ace Me da absolutamente igual todo, tío Me da absolutamente igual todo, tío Yo creo que sí Vamos a hacer eso Hay que llevar cuidado con las escaleras Me gustaría que la gridlock Me tirase una gridlock que hay Pero bueno No pasa nada No va a ser el caso Vale Vamos allá La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana Vale, mira, estamos aquí Me he tenido suerte Me he planeado bien Vale Ojo de la puerta esta igual Vale Ok Vamos a ver cómo está esto Que tiene un cascal, ¿no? Me ha parecido escuchar Que está poniendo un cascal Sí, creo que tiene un cascal Vale, no te va a nadie aquí Perfecto Vamos a entrar Vale Se ha creado la gridlock Vamos a tomar la distancia Rápido, ¿vale? Hay un tío aquí Aparece y escucharlo Muerto Eso es Vale Vamos a piquear de aquí ¿No? Hostia Me he puesto mucho Ojo fondo Vale, tengo un tío detrás Vale Ok No, me he entrado el drone Qué perros Qué pena, tío Qué pena No voy a poder hacer mucho aquí, tío Qué te ha sido Para la puerta Te he escuchado Me vas a piquear No vas a ser tan Tonto, ¿no? No creo La he visto detrás de esto Joder Nos van a remontar la partida Esta gente, tío Increíble, tío Me ha parecido verla Y por eso he hecho el flick Pero no le he dado bien, tío No le he dado bien Qué pena Bueno, pues nada, chavales Yo creo que esto va a ser GG, tío No vamos a ser capaces De metertos una ronda Ni siquiera, tío En ataque Qué pena, ¿eh? Qué pena, tío Bueno No se ha jodido la persona Que estaba en fuente, eh Y fíjate que el bandit Venía de ahí Había mucha gente en fuente, tío Y claro Esta gente pues no ha puseado Otro sitio Que el que he puseado yo Y no hemos podido hacer Ese sándwich, ¿no? Como tal Así que nada Vamos a pasar con la última ronda, gente Vamos a ver qué podemos hacer Aunque si van a cocinar Me voy a poner un fuente, ¿eh? A ver, si os soy sincero No sé dónde están La verdad, de hecho Mira, vamos a bronearlos ahora mismo Ah, están aquí a la izquierda Qué perros, tío Bueno, igualmente podríamos ir por arriba, ¿no? Y fuentear todo Pero... No sé, tío Si es que yo creo que voy a ser mejor Incluso Meternos dentro de punto, tío Es que no hay nadie Ah, pero ¿Dónde coño está? Ah, sé que está arriba Qué cojones Bueno, están en cocina, tío Hostia, pues, escúchame Me voy a meter aquí, ¿eh? Me suena toda la polla Me da absolutamente igual todo, ¿eh? Vale Vamos a... Vamos a autorizar el drone este A ver si me puedo meter directamente en TV A ver A ver si con suerte, tío No hay nadie aquí, ¿eh? Vale Vale, no hay nadie aquí Vamos a entrar Vale Vamos a empezar Me ha parecido escuchar un tío aquí ¿Dónde está la puerta? Vale Uno muerto Ojo fanta Vamos a fusilar a esto de aquí Esto de aquí también Se van a empezar a mover todos Se han ido todos para la otra bomba Hay una bomba que está limpia, literalmente Esta bomba literalmente está limpia No hay nadie en esta bomba Pues sí Estaba en la esquina No me lo puedo creer, do Qué locura Estaba en la puta esquina, tío He fujeado absolutamente todo Menos esa zona en concreto, diría Y el tío estaba en esa esquina, tío Hostia puta Creo que ninguna granada ha llegado ahí, tío Le he puesto muy... Ah, no han llegado ninguna granada ahí yo creo, tío Qué pena Bueno, pues uno versus uno A ver qué tal La verdad Uf, la as esta, madre mía El desactivador está asentado Vaya, tío, tú Si la Thor lo sabe jugar Tiene un montón de coberturas Ese escudo que tiene la rotación Está muy bien el movimiento este que ha hecho Sí, la tiene la asa La asa la tiene ¿Qué hace, tío? ¿En serio estás haciendo...? Eso no cuela, amigo No creo que sea tan tonto, tío Yo el planta Deja de hacerlo y tonto ya está Hay planta, ¿sabes? Hostia, que pusies la as, bro No hay persona más cagada en la vida, eh Hostia, puta, tío Un poco más y muere, eh Bueno, pues 3-3, amigos Cambio de bando, ¿no? Increíble, tío Quería que... Quería perder esto, la verdad Quería perder esto Porque la partida ahora se va a alargar Pero ahora vamos a intentar ganarla, por supuesto Ya que hemos llegado a este punto Vamos a intentar ganarla, ¿no? Vamos a pillar dos... Bueno, en este caso hago yo Porque están todos baneados, ¿no? Porque está Kaizu baneado Vaya desgracia humana Que somos, literalmente Que la partida donde voy a grabar Y donde voy a comentar La escopeta de Kaizu Porque al final siempre ha sido La escopeta de Kaizu Eh... Banean al propio Kaizu Bueno, es increíble Encima del mapa de estadio Que nadie utiliza Kaizu ¿Sabes? Según un ranked Es que es sin sentido Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Si podemos hacer algo Vamos a ver si podemos levantar esto Estaría bastante, bastante guay Al principio nos hemos hecho Un 2 vs 5 Con esta escopeta Así que bueno Vamos a ver si lo podemos repetir Y esta misma zona ha sido incluso Hemos parado un push Con este fuego de aquí No está mal, eh De vez en cuando Poner algún que otro fuego En las puertas y demás Aunque en este caso Si se va a poner la mira aquí Obviamente no lo voy a poner ¿No? Porque es como Hacerme counter a mi mismo Eh... Viene muy bien, tío Viene muy bien Ponerlo en puertas y ventanas Donde tú creas que a lo mejor Pueden jugar al Aresu O lo que sea Pues mira Te abro vas eso, ¿no? Eh... Vale, voy a poner Voy a poner esto aquí No, voy a ponerlo aquí mejor Vamos a reforzar todo esto ¿Vale? Espero que no se rompa el gollo, ¿no? Me cago en mi puta madre, tío Se ha roto el puto gollo, tío ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? Pero en serio No puedo poner un gollo aquí Madre que me parió Joder, macho Bueno, vamos a poner esto por acá Hay que reforzar todo esto Porque sí Podemos tener muy bien una zona Pero luego la otra Se la tenemos sin reforzar Y sin hacer absolutamente nada Lo que van a hacer Va a ser rotar a esta zona, ¿no? Como tal Así que... Ok ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, bro Literalmente, ¿eh? Vale Me gustaría, tío Poner El otro Y... Vale Creo que no me rushean La verdad Porque sí Vale 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 No, no Tengo un tío aquí La pelea, ¿no? ¿Sabes que esto? Tengo un tío cerca Me la voy a jugar No No La mataba Literalmente la mataba Vamos a botar aquí y lo tenemos Aunque hay unos la peleando, me lo podría cargar Me lo voy a cargar de hecho, ¿vale? Seré retrasado, tío Seré puto retrasado, tío Con lo fácil que lo teníamos Era solo... Me pasa por Frager, tío Porque era aguantar el bridge y ya está y ganar, ¿sabes? Pero no, me ha podido, amigos Me ha podido las ansias Es lo que tiene Increíble, tío, increíble, la verdad Pero bueno Mira, por lo menos tienen muy buena posh y estos dos Puede ser que se la hagan, ¿eh? No, ¿por qué disparas, amigo mío? ¿Por qué desvelas tu posición? ¿Pero qué haces, loco? El Rook tiene que ayudarle Yo creo que le van a pushear por TV Exacto Te ha entrado ya Uh, tiene el defuser esa No, ¿pero qué hace? Nah Lo he dejado, Injur No me lo puedo creer que se la iba a hacer, ¿eh? Se la iba a hacer, ¿eh? No me lo puedo creer ¡Ay, Dios mío, amigos! Se complica por cada momento más todavía esto, tío Nada, he sido muy tonto, ¿eh? He tirado yo la ronda, literalmente Pero bueno ¿Cómo saldrá esto, amigos? No lo sé, la verdad Yo quiero acabar ya con este sobre... ¿Están a otra vez? ¿Ven? ¿Seré molesto a ti? Mira, voy a tirar literalmente a T2 Va a ser el mejor A.I.S. de mi puta vida Uh ¿Lo he tirado bien, diría? ¿O no? ¡Ay, que lo he tirado bien! No me lo puedo creer Joder Seré desgraciado No me lo puedo creer, tío Vale, a ver Tenemos a un señor aquí, ¿no? Ok Y vamos a ver cómo sale esto No me vas a salir, no tienes No sé qué hacer ahora mismo, chavales La verdad Voy a jugar con esta gente, va No tenemos drone ¿Vale? ¿Vale? Capitán, ¿qué estás haciendo? Bro, por qué no se cae, tío Joder, y se va para atrás justo, tío No te va a mi izquierda, tío Increíble Mira, tío Justo se ha pasado, tío Voy a mutearlos Voy a mutearlos Porque se van a poner a relajear Muy bruscamente, la verdad Y no me apetece No me apetece que se pongan a relajear Esta gente en búlgaros Sinceramente Así que nada, chavales Yo que sé Un poco de partida Pero bueno, igualmente Me ha valido para explicar un poquito La primera ronda ha sido increíble Nos hemos hecho un 2x5 ahí Bastante guapo Así que nada Igualmente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Si os ha molado, como digo Y nada Para más vídeos Suscribiros si aún no lo estáis Amigos Hay que llegar a los 100k Todo el mundo suscrito, ¿eh? Literalmente ¿Te gusta leerlo 6? Suscrito ¿Te gusta leerlo 6? Más suscrito todavía Venga, chavales Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós ¿Te gusta leerlo 6?